Buenas tardes, buenas tardes. o o o o o o o o no te meto un don un 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 c c A medida que te voy a escuchar la grabación de la Comunicación de Malucía, te vas a buscar un desarrollo de los campos antiguos. ¡Cancer! Entonces te voy a visitar a la Comunicación de Malucía, en la ciudad de Minkayo, pero en el ciudadano de Dounu. ¡Dounu! Para que te comprensión, te voy a encontrar a la Comunicación de Malucía. entre los conflictos y los conflictos así que la consecuencia es que la producción de la Bielanga y ahora vamos a la deco y ahora vamos a la deco ¡Mbote! 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 ¡Mama! ¡Mama Charlie! ¡Mama Charlie! Si tu vio la moussa la moussa El agricultor que está en la tierra, es 10 hectares. El agricultor que está en la tierra, es una tierra que nos dejó de encontrar a la tierra. El agricultor que está en la tierra, se les dejó de construir, el agricultor es limpio. El agricultor que está en la tierra, En este caso, se pide que las personas no son correctamente utilizando el gato de arroz que es la gente de aquí. Y los que nos hicieron es desarrollar el gato de arroz que se puede desarrollar. Bueno, ahora les voy a presentar mi querida, en la misma que nuestra comunidad es la que nos ayudan a hacer, ya que si nos ayudan a hacer la presentación de este video. Bueno, les voy a hacer la presentación de este video. Si, aquí está el pueblo de Ndunu, precisamente en el quartier Quimpeti. Si, aquí está el quartier Quimpeti. En el pueblo de Maluku, en el pueblo de Ndunu, hay 45 quartiers. Aquí está el quartier Quimpeti, el pueblo de Ndunu. Aquí, mi madre ha hecho la tierra. La tierra. La tierra tiene 10 hectares. Aquí está la tierra. Aquí está la tierra en el pueblo. La tierra es más de 10 hectares. Hay un viento. La tierra está la tierra. En el pueblo, ahí está el pueblo de Ndunu. Un día yo voy a explicar de la gente de la Fantastic Info. En este video, de la otra ocasión, de la otra ocasión. ¿Al conflicto de su actitud? Por qué ustedes van a hablar sobre su actitud? Sí, sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.